Gracias. El paro en febrero, el desempleo sigue siendo el principal problema en Andalucía, donde unas 900.000 personas aún no tienen trabajo. Aparte de la contratación pública, de la que también hemos hablado hoy, el motor en la creación de empleo son los empresarios. De la economía andaluza, de sus problemas y de sus retos, vamos a hablar hoy con Javier González de Lara, presidente de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a vosotros. Como siempre, un placer estar en Canal Sur. Muchas gracias. Vamos a empezar con la noticia de esta mañana, los datos del paro. En España ha bajado en más de 9.300 personas y en Andalucía ha subido en más de 2.300 personas. ¿Qué valoración hace? Bueno, yo creo que es pronto para hacer una valoración inmediata. Son datos que hay que analizar con un poquito más de detenimiento, pero es verdad que son datos que nunca son alentadores. Cada vez que hay subida de paro hay un drama familiar, hay miles de andalucía y andaluzas que están pasándolo mal. Yo creo que lo que hay que buscar siempre es la serie histórica de todo el año, la anualidad completa, para tener una visión un poquito más global. Yo creo que el año 2016 ha sido favorable para el empleo, en el sentido de que hemos sido capaces de reducirlo en cerca de 75.000 los parados en Andalucía, pero claro, hay meses como enero, febrero e incluso marzo que suelen ser malos tradicionalmente para el empleo y esperemos que como consecuencia del cierre de campaña de agricultura, del final de temporada también de Navidad, etc., pues a partir de marzo se vaya recuperando la actividad económica a nivel de una generación de empleo neto más firme. Hay provincias donde ha bajado el paro, por ejemplo en Cádiz y en Huelva, en otras ha subido, como por ejemplo en Jaén, pero también es llamativo que otra vez el paro en Andalucía no se comporta como el paro en la media de España. Aquí ha subido y en el conjunto de España ha bajado. Está muy marcado por la estacionalidad, está muy marcado por las actividades productivas, por ejemplo la agricultura tiene mucho que ver y hay campañas, como pasar en Jaén con la aceituna o pasar con la fresa en Huelva, es decir, campañas que marcan y determinan muchísimo lo que es la tendencia. Tenemos un sector primario en Andalucía muy potente para lo bueno, pero también para lo malo. Desgraciadamente es así, igual que tenemos un sector turístico que es muy generador de empleo en temporada alta, pero aún no hemos roto esa estacionalidad que nos preocupa tanto. Este martes hemos celebrado el Día de Andalucía, usted ha participado en esos actos institucionales y seguramente escucharía a la presidenta de la Junta cuando dijo que el paro sigue siendo la mayor preocupación de la comunidad andaluza. ¿Está de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Es algo que los empresarios repetimos también hasta la saciedad. Se habla demasiado, y lo digo con franqueza, demasiado de muchas cosas. Hacemos mucho ruido con muchas cuestiones que no preocupan a los ciudadanos y el principal problema de los ciudadanos hoy en día es el desempleo y no abordamos con la intensidad que debiéramos el problema más grave que sufren nuestros conciudadanos. ¿Y en su opinión qué falla en Andalucía para que haya cerca de 900.000 desempleados? Bueno, tenemos una serie histórica, digamos, negativa de desempleo. No somos una provincia que se haya fomentado la cultura empresarial desde hace décadas y favorablemente en los últimos 20-25 años el crecimiento ha sido importante. Estamos ya casi en medio millón de pequeñas y medianas empresas en Andalucía, también con muchísimos autónomos, pero necesitamos mayor actividad económica, mayor actividad empresarial y sobre todo que nuestras empresas sean mucho más competitivas. Yo creo que esto no es tan sencillo. Hay un diferencial con otras comunidades muy amplio. Vamos reduciendo, reduciendo esa brecha con otros territorios, pero duda cabe que nos quedan todavía varias décadas para igualarnos a la media nacional. Usted habla siempre de tres premisas, más empresas, más dimensión y más densidad. Correcto. Más empresas. Decía medio millón de empresas en Andalucía, pero medio millón... Tenemos más empresas que Cataluña. Tenemos más empresas que Cataluña. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el problema es el tamaño. Y el tamaño importa. El tamaño. Necesitamos que tengan mayor dimensión. ¿Por qué? Porque nueve de cada diez empresas no tienen más de diez trabajadores y una de cada dos no tienen más de un empleado. ¿Eso qué significa? Son pequeñas empresas, son micropymes. Necesitamos que adquieran tamaño, dimensión, más talla, más volumen y densidad. ¿Densidad a qué nos referimos? A número de empresas por cada mil habitantes. Estamos en Andalucía en 58 empresas por cada mil habitantes. La media nacional está en 69 empresas por cada mil habitantes. La única provincia andaluza que lo iguala es Málaga, pero el resto está por debajo. No puede ser. Tenemos que intentar que haya más empresas. Y para ello siempre propiciamos, siempre sugerimos generar ecosistemas más favorables a la inversión para que se permita la posibilidad de generar más empresas. Yo creo que con 100.000 empresas más en Andalucía, esto es un sueño, pero un sueño, por ejemplo, para planificar a cuatro o seis años 100.000 empresas más en Andalucía, reduciríamos en medio millón el desempleo en nuestra comunidad y bajaríamos en 10 puntos porcentuales el desempleo. ¿Pero es una labor de los empresarios, de las pymes, es una labor de las administraciones o de los trabajadores? De todos. De toda la sociedad. De tener una cultura proactiva a la generación de actividad económica. De llamarnos a los empresarios lo que somos, empresarios, no emprendedores. Que ahora de repente es una palabra que inunda a la sociedad. Emprendedores, ¿qué ocurre? Que son eufemismos para sustituir una palabra tan importante como es el empresario o empresaria. Yo creo que es bueno que haya jóvenes emprendedores, pero no confundamos. Yo creo que la sociedad aún mira con cierto recero la actividad empresarial. Lo mira con ciertos connotaciones negativas. No hay nada más progresista, nada más importante en la vida de las personas que tienen un empleo, su propia dignidad, a nivel de poder desarrollar su vida, su proyecto vital. Por lo tanto, hay que volcarse, hay que volcarse con quienes generamos ese empleo y esa actividad productiva. Yo creo que necesitamos, aunque se hacen muchas cosas y por parte de la administración hay una actitud mucho más favorable a la actividad empresarial, cambiar cosas, simplificar. Y si quiere podemos hablar de eso también. Sí, y también hay que simplificar un poco las trabas o los trámites burocráticos para crear empresas. Pero le quería preguntar por las relaciones entre los agentes sociales, porque los sindicatos se quejan de que no se sientan a negociar los convenios colectivos. Hace unos días han empezado una campaña de movilizaciones para pedir que se sienten a negociar convenios colectivos. Bueno, esa es una estrategia que obedece a un ámbito nacional y que es muy respetable. Y nosotros tenemos con los sindicatos una relación, lógicamente, de desencuentro natural, porque defendemos intereses contrapuestos, pero de lealtad institucional muy básica. Nos reunimos y hablamos muchísimo. Fíjese un dato. En Andalucía, en el año 2016, se suscribieron 700 convenios colectivos, ya que no existe percepción de conflictividad social. 700 convenios colectivos. El sector privado hoy en día es menos conflictivo que el sector público. Y tampoco se dice o no se comenta. Hay interlocución, hay diálogo social, hay voluntad de llegar a acuerdos. ¿Qué ocurre? Porque hay momentos, como el de ahora, donde hay que renovar un acuerdo nacional o interconfederal de negociación colectiva y donde nuestras patronales a nivel nacional tienen que centrar esa fase de ese gran acuerdo, que ojalá sea para uno, dos o tres años. Y ahí existen las tensiones naturales. Pero no existe bloqueo. De verdad, no existe voluntad de bloquear nada. Estamos siempre dispuestos a sentarnos con las centrales sindicales, con Comisión Obrera UGT, cuando sea necesario. Dentro de esa negociación de la patronal a nivel nacional, creo que están barajando posibilidades de que los empresarios se hagan cargo de menos días de salario cuando haya una baja laboral. Y los sindicatos eso lo consideran un poco como una declaración de guerra. Yo creo que eso son propuestas. No hay que hacerle mucho caso. Son propuestas. Se está hablando de algo fundamental, que haya mayor productividad. Vincular salario, incremento salarial a productividad. Se ha hablado de un 1,5% con otro 0,5% vinculado a productividad. A partir de ahí hay mucha literatura. Si me permite, le puedo decir que hay cosas que tampoco comparto. No siempre compartimos todos los criterios. Hay criterios donde, a lo mejor en este momento de la negociación, es bueno ponerlo encima de la mesa, pero luego cada parte sabe llegar al punto de equilibrio. Así ha sido en los últimos años. Se han llegado a acuerdos en materia de diálogo social con las centrales sindicales muy positivos y viceversa. Y, insisto, no existe la percepción de que Andalucía, por ejemplo, e incluso España, sea un país con conflictividad laboral, digamos, arraigada. Somos capaces de entendernos con diferencias, con discusiones, con intereses antagónicos, pero lo logramos. Y sobre los salarios, porque también apuntan los sindicatos que se está remontando de la crisis, que hay empresas que empiezan a tener beneficios, pero las condiciones laborales y los salarios de los empleados siguen siendo muy bajas. Es verdad que hemos sufrido todo muchísimo en estos ocho o nueve años de crisis. Han desaparecido en Andalucía el 10% de su tejido productivo, 54.000 pymes y autónomos han desaparecido y, en consecuencia, han arrastrado en su caída a miles de puestos de trabajo. Pero también es verdad que, aunque estamos recuperando la actividad económica a un ritmo importante, el crecimiento, que es cierto, en datos que conocemos, por ejemplo, hoy del PIB, que ha crecido un 3,2% a nivel nacional, son datos muy, muy actuales. Sin embargo, hay un 42% de las empresas españolas que tienen beneficios, solo un 42%. Por lo tanto, aún hay muchas pymes que están arrastrando procesos de desapalancamiento, de donde había muchísimas deudas, donde había problemas de reestructuración. Es decir, poco a poco vamos recuperando el ritmo. ¿Eso qué significa? Que claro que el empresario es lo que quiere mejorar el nivel de renta de los trabajadores, claro que quiere subir los sueldos y los salarios lo más posible, pero tiene que ser en base a las medidas, a la capacidad que tenga, de un horizonte con cierta garantía de continuidad. Hoy en día el empresario no tiene garantizada su actividad. Nadie puede decirle a un autónomo que va a tener dentro de dos años actividad segura en su negocio, en su comercio al menor, en cualquier actividad hostelera o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, no hay una voluntad de bloquear los incrementos salariales. La realidad es que venimos de una crisis profundísima, que la hemos sufrido todos, y entre todos tenemos que salir de ella. Pero estaremos abiertos siempre a negociar, como digo, en esas bandas salariales que se están hablando, un 1,5 más otro 0,5 posiblemente vinculado a la productividad. En cada sector, en cada provincia, en el ámbito que se considere, estaremos abiertos. Ha mencionado los datos del PIB que se han conocido esta mañana. Ese crecimiento económico del 3,2% del conjunto de 2016 se ha conseguido, en gran parte, gracias a las exportaciones. Y para hablar de exportaciones, me gustaría que nos hiciera una reflexión sobre cómo pueden influir en las exportaciones las nuevas políticas de Estados Unidos con la llegada a la presidencia de Donald Trump y cómo puede influir también el Brexit, porque a finales de marzo se espera que inicie el Reino Unido ya ese proceso de desconexión de la Unión Europea. Bueno, cuestiones complejas. La primera, la importante, Andalucía en el año 2016 ha superado el récord histórico de exportación y eso se debe al esfuerzo de las empresas y de sus trabajadores. Abrirse a los mercados, superar los 200.000 millones de euros, eso es una barbaridad, eso no se conoce. Hace 25 años Andalucía no exportaba más de 1.000, 1.500 millones de euros, eso significa que estamos en una situación, una situación tremendamente de proyección, de apertura, de integración en los mercados internacionales. Eso dice mucho de estos años de crisis que fundamentalmente el sector agroalimentario, que es casi el 50-55% de nuestras aportaciones, que lo ha logrado. Y ahí hemos trabajado muy bien juntos, administración, lo que se extenda a nivel de Andalucía, con la Consejería de Economía, con los empresarios, las cámaras de comercio, yo creo que ahí estamos funcionando. Sobre otras cuestiones, claro que a las exportaciones el contexto internacional influye muchísimo y no hay peor enemigo para la actividad económica que la incertidumbre. Y si la incertidumbre está, además, especialmente relacionada, vinculada con las exportaciones o con países que ahora pueden generar tensiones internacionales, por supuesto, respecto a Estados Unidos, bueno, pues no nos tranquiliza, hay que esperar, hay que esperar. De hecho, el TTIP, lo que es el tratado transfronterizo de integración, donde íbamos a tener posibilidad de tener la Unión Europea con Estados Unidos, independientemente del contenido del propio tratado, que habrá quien le agrade más, le agrade menos, habría posibilidades de facilitar, quitando aranceles, ese comercio internacional. De repente se ha eliminado, de repente hay una voluntad de poner barreras, fronteras, muros. Eso no es bueno. ¿Está a favor del TTIP? Estoy a favor de quitar barreras, de quitar barreras, de facilitar el mercado, la libre circulación de mercancías, transportes, capitales, personas. Creo que en un mundo globalizado poner barreras es absurdo. Poner muros, inventar muros. Voy a construir un muro en México. No sirve para nada. Es absurdo. La globalización no lo va a permitir ya. Es dar pasos atrás de una manera necesaria. El tratado, pues si hay cuestiones que no agradan, para eso existen los mecanismos internos de negociación para tratarlo en el ámbito social que corresponden. Para las empresas es bueno. Estamos hablando de exportaciones y de movimiento de mercancías y estamos viendo imágenes de puerto. Quería preguntarle por el conflicto de los estibadores. Bueno, es un conflicto preocupante, preocupante porque puede afectar muy seriamente a la actividad productiva, a la actividad económica. El mero hecho del anuncio de una huelga pues ya genera preocupación en la actividad económica porque todo lo que es la estiva, desestiva en los puertos españoles que son estratégicos en el Mediterráneo y en el Atlántico pues nos generan, lógicamente, distorsiones. Dicho eso, no es un conflicto social. Ojo, vamos a matizar. Es un conflicto legal como consecuencia de la aplicación de una sentencia del 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentencia que, por cierto, sanciona a España por no cumplir con una normativa comunitaria que habla de una liberalización del sector y donde puedan operar con mayor facilidad las empresas en el sector portuario y también los mecanismos de contratación de los trabajadores. Por lo tanto, es un conflicto de aplicación de una norma, de un decreto que acaba de aprobar el 24 de febrero el Gobierno de la Nación con razón, sin razón pero después de decir bueno, 21 millones de euros de multa de la Unión Europea más otros 130.000 euros que nos van a poner como consecuencia de la inaplicación de las normas. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque es bueno que también los espectadores sepan que no es un conflicto consecuencia de la falta de entendimiento entre empresarios y trabajadores de la falta de entendimiento por la inaplicación de un convenio colectivo porque no se garantiza los derechos laborales de esos trabajadores. No, es por la aplicación de un decreto que a su vez es transposición de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Europa y de una directiva europea. ¿Qué ocurre? Que el mecanismo ¿la paradoja cuál es? Que el mecanismo precisamente de regulación del problema va a ser precisamente la negociación colectiva precisamente el acuerdo entre empresarios y trabajadores para que lleguemos a una solución pacífica. Muy brevemente ¿Usted piensa que se va a llegar a un acuerdo o no? Yo estoy confiado absolutamente confiado de todas maneras en un tiempo prudencial para negociar ahí se ha abierto una mesa de negociación tanto empresarios como sindicatos están sentados insisto no como consecuencia del conflicto laboral sino como consecuencia del conflicto legal para ver cómo ajustar vía convenios colectivos esa normativa aplicarla y que sea lo más digerible y que garantice los derechos de los trabajadores nadie quiere quitarle los derechos de los trabajadores lo que sí se pretende es abrir en el sistema digamos de activa nacional por la posibilidad que otras empresas europeas se puedan instalar es lo que nos dice la Unión. Muy bien estamos ya llegando al final de esta entrevista el turismo es muy importante en Andalucía y esta semana se ha conocido una oferta turística muy peculiar en el año que viene en el 2018 se va a hacer el primer viaje a la luna un viaje turístico de una pareja que va a estar una semana orbitando alrededor de la luna ¿usted haría ese viaje? Yo estaría encantado de hacerlo por supuesto que sí ¿De negocio en ese proyecto turístico? vamos el turismo el turismo es el sector la industria yo creo más importante más innovadora está en evolución permanente yo le llamo la industria de la paz porque necesita un contexto de comodidad donde al final el visitante quiere vivir experiencias ya no basta ya tenemos hablaba de la globalización antes todavía hay personas que quieren poner barreras y muros es que se equivocan si es que hoy es imposible si hoy con un smartphone somos capaces de hacer una reserva en un hotel en Dubái o de ir a cualquier sitio del mundo y sacar un billete de avión por lo tanto pues habrá empresas que operen para hacer viajes espaciales y lo veremos en una década seguramente yo le hacía a usted más de la marina le hacía más de la orilla del mar y le hacía más de observador de la luna desde la orilla del mar porque sé que a usted le encanta hacer la pintura de marinas es un profesional tenemos aquí unos cuadros que ha dibujado usted son cuadros que hemos recuperado de una exposición que hizo en el 2011 en una galería de Málaga Benedito ¿cómo le llegó esa afición por la pintura? bueno eso hay que sintetizarlo porque es una experiencia vital desde que era muy joven empecé a pintar y eso te llama mucho te llena por dentro y al final quieres expresar también tu parte como digo más emocional tu hemisferio izquierdo del cerebro quieres desarrollar una actividad artística que te sirve también pues para bueno disfrutar de la vida la vida tiene muchos perfiles y la verdad que la pintura y todo lo que está relacionado con temas de litoral escenas de puerto de costa de playa me apasiona o sea que es una sorpresa verlo aquí lo cual es una alegría verme y os agradezco mucho ¿tiene alguna exposición en ciernes ahora o no? estamos trabajando en ello lo que ocurre es que estamos también muy ocupados y necesita uno un poco más de tiempo pero la próxima os avisaré seguro que muchos espectadores han quedado sorprendidos con esta faceta del presidente de la CEA de la Confederación de Empresarios Andaluces porque como usted decía la realidad tiene muchas aristas y las personas también seguro todo el mundo tiene unos perfiles poliédricos que además son atractivos al final tenemos que ser personas de nuestro tiempo de nuestro mundo y hay muchas cosas y muchos andaluces que hacen cosas extraordinarias andaluzas que nos sorprenden hace unos días precisamente en la entrega de la medalla hemos visto los méritos de muchísimos andaluces de nuestra tierra que son de verdad admirables Javier González de Lara presidente de la CEA de la Cámara